La belleza La belleza Es belleza Tener para los amigos siempre La puerta abierta Todo puede ser bello Hasta las cosas más amargas Suelen tener un consuelo Lo más bello puede ser Aún más bello La belleza No se entiende nunca con la tristeza Es belleza Todo aquello que se mira con mente abierta La belleza anima el alma La belleza trae calma La belleza te agradece La belleza crece Y crece La belleza El agua El agua La belleza La belleza La belleza Todo puede ser bello, hasta las cosas más amargas suelen tener un consuelo, lo más bello puede ser aún más bello La belleza no se entiende nunca con la tristeza es belleza todo aquello que se mira con mente abierta La belleza anima el alma, la belleza trae calma La belleza te agradece, la belleza crece y crece Todo es bello en esta vida, solo depende de ti Haz un esfuerzo y admira la belleza que hay en ti La belleza Gracias por ver el video